Como aquel que llora, como aquel que sufre sus penas Como aquel que grita y aunque alguien lo escucha, no llega Como el desahuciado que tan solo espera que llegue la muerte Como aquel que cuenta todo lo que sufre y nadie lo consuela Y así estoy yo, porque no te tengo Sufriendo estoy, porque no te tengo No puedo estar sin ti, no puedo ya seguir Sin tu amor, sin tus besos Quiero volver a sentir tu aroma, tu piel de mujer Quiero volver a tener tus besos hasta enloquecer Ay, así estoy yo, porque no te tengo Sufriendo estoy, porque no te tengo No te tengo amor Juan Lucía Mancera y Amy Alvará, con cariño Raúl Lozano, en el valle Ana María y Natalí Pavas, los amores de Yoli Solo en mi silencio suelo recordarte siempre a cada instante Miro tu retrato y más me confundo, solo puedo amarte No sería el mismo si ya no te tengo, si ya no me quieres Seguiré rodando triste por las calles Sin quien me consuele Y así estoy yo, porque no te tengo Sufriendo estoy, porque no te tengo Quiero estar junto a ti, para así compartir cada segundo de tu vida Quiero volver a sentir tu aroma, tu piel de mujer Quiero volver a tener tus besos hasta enloquecer Ay, así estoy yo, porque no te tengo Sufriendo estoy, porque no te tengo Sufriendo estoy, porque no te tengo No te tengo amor, no te tengo Mi vida cambió, de tu amor Oh, 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 oh Gracias.